Y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Mis angelitos de mí están detectando la presencia del enemigo Hay un bicho enamorado de mí Hay un bicho enamorado de mí Siempre me sigue y me saca de ti Siempre me sigue y me saca de ti Me pongo bicho y me salgo a buscar A mi novia eres puro besar Sale una mosca mucho a molestar Sale una mosca mucho a molestar Y hay un bicho enamorado de mí Y hay un bicho enamorado de mí Vente de aquí Vente de aquí Vente de aquí Vente de aquí Calma, calma, que no pande el cúnico Hay un bicho enamorado de mí Todos mis movimientos están fríamente calculados Hay un bicho enamorado de mí Hay un bicho enamorado de mí Siempre me sigue y me saca de ti Siempre me sigue y me saca de ti Me pongo bicho y me salgo a buscar A mi novia eres puro besar Sale una mosca mucho a molestar Sale una mosca mucho a molestar Y hay un bicho enamorado de mí Y hay un bicho enamorado de mí Vente de aquí Vente de aquí Vente de aquí Vente de aquí Se aprovechan de mi nobleza Tornado 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 특